El jugador de fútbol Lionel Messi, Mahatma Gandhi, la actriz Angelina Jolie o la cantante Beyoncé son algunas de las 50 figuras de cera que han llegado a la India de la mano del famoso museo Madame Tussaud, que este viernes abrió sus puertas al público en Nueva Delhi. En el interior, los primeros visitantes de la galería se fotografiaron con las 50 estatuas repartidas en cinco salas sobre cine, deportes, líderes históricos, música y fiestas. El 60% corresponden a personajes locales y el resto son figuras internacionales, como explicó con entusiasmo el director del museo, Ansul Haim. Este es el primer Madame Tussaud en el subcontinente indio, así que somos muy afortunados de tenerlo aquí en Delhi. Es una especie de homenaje para todos los delíes, por eso me encantaría que toda la gente de Delhi viniera y visitara el Madame Tussaud. Además de hacerse una infinidad de selfies, los visitantes también se entretuvieron lanzando discos a una portería de hockey virtual, probando suerte en el concurso de Quién quiere ser millonario versión india o en otros juegos interactivos que hay en las distintas salas. Madame Tussaud, con más de 150 años de vida y sede central en Londres, es el museo de cera más conocido del mundo y posee la mayor colección de figuras de este tipo, que honran celebridades del mundo del cine, la televisión, el deporte, la música y la política, entre otros.